Saltando, 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 arriba, saltando Los rompecantres, los rompecantres Ahí están los que... Los fanáticos Ahí están los que Bolívar Fanáticos, fanáticos, ¿cómo están, Buena Norte? ¿Dónde están las careñas de Bolívar? A ver, ¿qué Bolívar? A todos, las careñas de Bolívar, a ver... Con las palmas arriba, ¡eh! ¡eh! Palmas arriba, ¡eh! ¡eh! Palmas arriba, ¡eh! Las palmas arriba, ¡eh! Los superpapis, los superpapis ¡Azul! ¡Ave! ¡Ahora sí! ¡Bienicia! ¡Y eso es! ¡Leíto vino! ¡Se... ¡Ey! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Chao, va con la feliz! ¡Ey! ¡Aaúr, va! ¡Ey! 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 ¡Ja, va con quién! ¡Para a la gente de Perú! ¡Arriba, mamaditos, hermano! ¡Falme a que se anthem! ¡Ey! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Quéh! ¡ refreshing idea! Praisehi! ¡Hacia abajo todos! ¡Hacia abajo todos! ¡Hacia abajo todos! ¡Hacia abajo todos! ¡Hacia abajo todos todos! Ya no puedo seguir con esta sedación Ya me cruzé de ti, mujer pensionera Para que continúe aquí en donde aguantamos Tú me has engañado, solo me ha sacado Hoy en la mañana doy yo ser prece Yo quiero tomar Una ganada de maldita amor de besos de penes Hoy en la mañana doy yo ser prece Yo quiero tomar Nunca, nunca te perdonaré de besos de penes Levanten las manos, camisa Saltan, saltan, saltan Baila chiquita Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, con la cara Yo no puedo seguir con esta relación Yo me casé de ti, mujer pensionera ¿Para qué continuar si todo lo ha matado? Tú me has engañado, solo me has dejado No hay cosa que me pasa, que quiero tomar Tú me engañaste, maldito amor Te voy a ser de mí Toma, toma, toma Te voy a ser presa, que quiero tomar Nunca, nunca te perdonaré Te voy a ser de mi corazón Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tengo una cerveza que quiero tomar Tú me engañaste, maldito amor Tú me engañaste, maldito amor Tú me engañaste, baby ¡Arriba! Te voy a ser de mi corazón Yo quiero tomar Nunca, nunca te perdonaré Te voy a ser de mi corazón Sigue, sigue, sigue Otra canción Venga, otra canción ¿Cómo dijo? Vuelva a ser, vuelva a ser Para abajo, para abajo Vamos Para las bolinas Chica City Para la salida Eso Vuelva a ser Forma, salida Palma a ser Palma a ser Palma a ser Palma a ser Paso 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 Corazoncito Se acabó Corazoncito Que te Fuiste muy feliz Ya me quedó Pero se me fue Y no sé No me di cuenta Me dejaste llorando, yo te puse muy feliz Yo vengo de mi lado, con eso yo termino Me dejaste llorando, yo te puse muy feliz Yo vengo de mi lado, yo termino Me dejaste el vasito, para las chiquitas Para las chiquitas, para las chiquitas Para las chiquitas, para las chiquitas Arriba las manos, las palmas se arriba Las palmas se arriba No te puse bailar, eso No te puse bailar, eso No te puse bailar, eso Reco, 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 reco ¿Qué pasa, corazoncito? Se acabó, se te puse Te puse muy feliz Yo me quiero, yo te puse No te puse bailar, yo te puse Me dejaste llorando, yo te puse muy feliz Yo vengo de mi lado, con eso ya termino Me dejaste llorando, yo te puse muy feliz Yo me dejaste bailar, yo te puse ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.